Hola positivos y positivas, todos queremos sentirnos seguros de nuestras decisiones para no parecer débiles y vulnerables. Hay millones de situaciones que nos plantean dudas, desde qué estudiar, cambiar o no de trabajo, casarte o no hacerlo, mudarte, a cosas más simples como qué elegir en el menú cuando te sientas en un restaurante a comer. Hoy, en Tu Lado Positivo, voy a contarte todo lo que necesitas saber para que las dudas no te paralicen. La duda está asociada a 1. La inseguridad. Puedes no tener claros tus recursos para afrontar una situación, las consecuencias de una decisión o tener malas sensaciones ante una toma de decisiones. 2. La importancia que damos a las contingencias. Si hago A, entonces B, pero ¿y si B no es lo correcto? 3. El dolor asociado al fracaso. Cuando fracasamos, hacemos rápidamente un juicio de valor sobre nosotros y sobre las consecuencias. 4. Fracasar lleva a machacarnos y a exponernos a la crítica propia y de otros. Y este miedo impide que arriesguemos y tomemos decisiones. 4. Tu juego interior. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices? Si te hablas en términos dubitativos, lo normal es que te sientas así. Sobre el tema de los pensamientos dedicaremos un espacio completo próximamente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirve la duda? ¿Por qué existe? En esta vida casi todo tiene su porqué. Si tratamos de entender ese comportamiento, igual hasta empatizamos con la duda. La dejamos pasar, la aceptamos y dejamos de sentirnos mal. La duda puede ser acción, ser o no ser. Esa es la cuestión. Hamlet se debate entre seguir vivo o morir. La duda, profundizar entre una postura u otra, le permite al final tomar la decisión de vengar la muerte de su padre. Es decir, la duda le lleva a la acción. Cuando dudas, te debates. Y ese debate te permite argumentar, pensar en ventajas y desventajas. Tomarte tu tiempo. La duda no es inseguridad. No juzgues tus dudas. Solo obsérvalas. Dudar ni es una debilidad ni tiene por qué ser un signo de inseguridad. Igual es no tenerlo claro. Y eso puede deberse a muchos motivos. Puede que la duda te esté dando información importante como prevenirte de no correr un riesgo innecesario. Dudar nos permite ser más reflexivos. Cuando fuerzas una situación y te precipitas, el daño puede ser irreversible. La duda igual te está diciendo que no es el momento. Imagina lo siguiente. Has conocido en tu trabajo a alguien que te hace ilusión. Empiezas a dudar sobre tu matrimonio. Dios mío, 10 años casado y ahora me estoy enamorando a otra persona. ¿Debería romper mi pareja? ¿Qué hago? La duda permite que te plantee si solo es una ilusión, si es que la persona te cae bien y estás interpretando más de lo que hay o si de verdad deberías romper un matrimonio que no funciona. La duda hará que no seas impulsivo y que no tomes decisiones precipitadas. Date tu tiempo, habla con tu pareja, sé honesto, valora qué sientes y no te precipites. Y esto será gracias a tus dudas. En este mundo tan rápido, exigente e impulsivo, a veces tomamos decisiones precipitadas, sin reflexión, de las que terminamos arrepintiéndonos. Terminas comprando trapitos que luego ni te pones. Tomando decisiones en el trabajo que no tienes claras. Comiendo de forma insana por no darle más vueltas a la carta. Dudar es tomarte tu tiempo, coger distancia, reflexionar y luego decidir. Y en los casos en los que dudar llega a ser paralizante y te impida tomar decisiones, puedes seguir estos sencillos consejos. 1. Toma decisiones. La duda puede llegar a ser paralizante. Como dice Gary Mack, psicólogo del deporte y autor del maravilloso libro Mind Gym, es mejor tener decisión que tener acierto. Y así es, porque el acierto es imposible de alcanzarlo cuando reina la duda. 2. Aprende a dudar de la duda. Con ello evitas la paralización y aunque parezca mentira, reduce la inseguridad. Puedes dudar de, tengo miedo a equivocarme en la decisión, puede que el trabajo nuevo al final no sea tan atractivo como ahora me parece. 3. Diciéndote lo mismo, pero con el dudo delante. Sinceramente, dudo de que tenga miedo a equivocarme en la decisión. O dudo que sea imposible no encontrar pareja nunca, si ahora me separo. 3. Dale a tus dudas el mismo valor que puedes dar a los pensamientos inútiles. Los pensamientos son solo eso, pensamientos, nada más. Lo que valen son tus actos. Y una duda es un pensamiento, es decir, tienes licencia para pasar de ellas. 4. Levanta la mano y dile, bye bye darling. 4. ¿Por qué tendría que tener valor mi duda? ¿Por qué tendría que ser real? Dale las gracias a tu mente por querer prevenirte de peligros, pero no le des la razón. Las dudas son como los consejos de aquellos que nos quieren prevenir, ayudar, pero que no compartimos. Si somos educados, les damos las gracias, pero tomamos la decisión que nosotros veamos oportuna, incluso con sus pequeños riesgos. 5. Anticípate. Busca soluciones o vías para estar preparado en el caso de que ocurra lo que tu duda te dice. En lugar de paralizarte, actúa y ten un plan B por si esto pasara. 6. Busca una buena motivación, de tal manera que el deseo de hacerlo o de tener algo sea siempre superior a la duda. Sí, ya, puede pasar, pero aún así lo quiero intentar. 7. Recuerda historias pasadas de dudas y de éxitos. 8. Historias en las que dudaste, interviniste y tomaste decisiones. Analiza qué pasó y cómo lo lograste. Queridos positivos y positivas, la duda, en su justa medida, nos protege. El pensamiento crítico, analítico y reflexivo nos lleva a ser mesurados y a no embarcarnos en proyectos o en decisiones de las que luego podríamos arrepentirnos. A través de este tipo de pensamiento, medimos las consecuencias y valoramos si se puede, si vale la pena, si compensa o si es posible. Pero cuando notes que te paraliza, actúa. El poder está en acción. Uno de los motivos de consulta al psicólogo de muchas personas es la falta de confianza. La confianza es clave para asumir y afrontar cualquier reto en tu vida, desde el cambio de trabajo, vivir en otra ciudad, relacionarte cómodamente con otras personas o dejar esa relación de pareja que te tiene agobiado. ¿Te has preguntado alguna vez de qué serías capaz si tuvieras confianza y seguridad en ti mismo? Sentirte fuerte, seguro y confiado es una fortaleza emocional de gran valor. Es la manera de poder desarrollar tu potencial, de comprometerte con tus objetivos y de llevar la vida que deseas. Por el contrario, la falta de confianza implica dejar de hacer y dejar de ser. Dejar de ser tú por miedo al ridículo, por miedo a equivocarte, por miedo a ser rechazado o por miedo a no estar a la altura. Una altura que nadie te pide, pero que tú sí te exiges. Y cuando miras atrás te sientes culpable, por no ser valiente, por haberte comprometido y atrevido con lo que eran tus sueños. Y es que la valentía y la confianza caminan de la mano. Si te sientes identificado, tranquilo, esto no es el acabose. La valentía y la confianza las podemos entrenar. Que no te agobie el tiempo, que no te agobien los resultados. Deja que todo fluya, pero ponte manos a la obra. Si quieres ser creativo y adaptar estos consejos a tu modo de vida, no dejes de hacerlo. Lo que te sirva será lo adecuado. Vivimos en una era en la que estamos expuestos al escaparate de las redes sociales. Y todo lo que vemos nos parece más fuerte, más atlético, más sexy, más ágil, más inteligente que lo que vemos en nosotros mismos. Y puede que sea así, pero estar comparándote no hará que tú cambies. Todas las personas somos genéticamente distintas, así que no cabe la comparación. Podemos comparar dos coches del mismo modelo, año y uso entre sí, pero no dos personas. Compararse nos lleva a buscar diferencias que nos perjudican, a etiquetarnos de forma negativa. Jo, fíjate este, lo bien que está. Y yo estoy hecho un vago incapaz de hacer deporte. Acepta que los demás son maravillosos. No te busques excusas que te hagan sentir bien, como que el Photoshop hace maravillas. Simplemente valora lo que ves sin que suponga un juicio de valor contra ti. Si tú estás seguro, hazlo. El que te juzga, el que te dice que es complicado, el que opina sobre ti, lo hace desde su prisma y desde su piel. No desconfíes de ti por la desconfianza de otros. Nos da confianza trabajar en los cambios que deseamos, aunque el cambio todavía no sea visible. Si has decidido tener una vida más activa, comer mejor, dormir más, quedar con amigos, utilizar menos la tecnología, solo el hecho de empezar a hacerlo te dará seguridad. Porque lo que nos estimula es vernos involucrados y comprometidos con el estilo de vida que deseamos. Si aquello a lo que te tengas que enfrentar es enorme, divídelo. Si alguien quisiera vencer una enfermedad grave de un día para otro, se sentiría tremendamente frustrado, porque no es posible. Todo tiene sus pasos, pero por muy lejos que esté o por muy complicada que sea tu meta, cada paso te acerca. Así que siéntete feliz y agradecido porque ya has completado una parte del camino. No desconfíes de ti por no lograr los cambios a la primera o en un periodo corto de tiempo. Huye, simbólicamente hablando, de la dieta de la alcachofa. Muchas personas cuando no consiguen sus metas de forma rápida, dudan de ellas mismas pensando que no son hábiles, capaces, que ya no tienen la edad o que nunca lo conseguirán. No es una cuestión de capacidad, más bien suele ser un problema de entrenamiento. Necesitas insistir un poquito más. Una persona con confianza y autoestima se quiere y si se quiere se cuida. Se dedica tiempo, se compra alimentos saludables, duerme sus horas, se compra ropa que le sienta bien y se arregla. Trata de ver si de sentirse bien. El propio aspecto físico, vernos arreglados, cada uno conforme a su estilo, nos da seguridad y también transmite a los demás una imagen de confianza. Un dato curioso que arrojan los estudios sobre el autocontrol es que tendemos a confiar más en aquellas personas que tienen mayor dominio de sí mismas. Ser confiable también es un valor relacionado con el éxito. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué autocontrol y confianza van de la mano? Muy sencillo. Una persona impulsiva, sin límites, sin filtro, puede ser una persona indiscreta, que te perjudique, agresiva, emocionalmente vendida a su momento. Y todos sabemos que cuando salta el cerebro emocional, cuando te dejas arrastrar por las emociones más primarias, no eres dueño ni de lo que haces ni de lo que dices. Es importante que sepas dónde está tu talento, tus recursos, tus capacidades, tus virtudes. Todos tenemos áreas de mejora, a las que les dedicamos análisis y entrenamiento. Y esto es genial, porque nos permite crecer. Pero si no somos conscientes de qué tenemos bueno o para qué tenemos talento, dejaremos de dar valor a aquello que sí lo tiene, solo porque nos parece fácil. Habla bien de ti y piensa bien de ti. Y si te equivocas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Es asumible? ¿Rectificable? ¿Se puede volver a intentar? ¿Se puede corregir? ¿Te enseña? ¿Mejora? Tú eres tu potencial. No eres quien eres ahora, sino en quién te quieres convertir. Cada fracaso es un aprendizaje. Aprende, asume y acepta el pasado y mira hacia adelante. Ten bajo control todo lo que sea controlable. No acudas a una entrevista o reunión a improvisar. Repite, estudia, repite, investiga, repite, fórmate más. Que nunca cese este círculo. La experiencia nos da seguridad y confianza. Cuanto más afiances y entrenes, mejores y mayores serán tus conocimientos. Permite estar más atento y concienzudo con lo que haces. Así que si en algún momento se presenta la inseguridad, acéptala y trata de comportarte como alguien seguro. Acuérdate de que la confianza es un músculo que se entrena. Las relaciones personales pueden ser una fuente de satisfacción, pero también de ansiedad si no sabes cómo relacionarte. Las principales barreras para conectar con otras personas son la timidez, el miedo a decir algo fuera de lugar, banal o incorrecto o incluso la fobia social. Pues muy atento, porque hoy en Tu Lado Positivo voy a darte algunas claves para relacionarnos con tranquilidad y disfrutar de las personas. No te presiones con las expectativas. A veces lo pasamos mal en las conversaciones con otras personas porque pensamos que no somos lo suficientemente ágiles, cultos, graciosos o qué sé yo. Pero no te pongas esa presión. En un grupo de amigos o conocidos nadie espera de ti el comentario con el que optes al premio Nobel. Ten sentido del humor. En general, las personas que se toman la vida con humor son más felices y tienen mayores índices de bienestar y satisfacción personal. Son muchos los beneficios de reír. Primero, porque permite interpretar mejor a los que nos rodean, relativizar y no tomarnos todo muy en serio. Pero también porque tiene beneficios físicos. Una sola carcajada activa cerca de 400 músculos en todo el cuerpo, incluidos, por ejemplo, algunos del estómago que solo se ejercitan cuando nos reímos. Las personas con sentido del humor también transmiten bienestar, felicidad y energía positiva. Y esto es fundamental en las relaciones personales. El sentido del humor no solo es un atractivo más en las relaciones, sino que además despierta la atención de los que te escuchan. Todos deseamos que una persona divertida nos inspire. Si buscas ser la versión de lo que tú crees que esperan los otros, tarde o temprano los defraudarás. No puedes fingir toda la vida comportándote de forma poco natural. Si crees que tu forma de sentir, de pensar, de hablar, si tus aficiones, tus ideas o tu estilo de vida no encajan con tu grupo de amigos, cambia de grupo. Pero no cambies tú, ¿vale? Es cierto que existen partes de nuestra forma de ser que tenemos que limar para poder llevarnos bien. Aún así, no siempre podemos ser los sinceros que nos gustaría, ni podemos hablar sin filtro. Una cosa es ser uno mismo y otra ser un maleducado. Si crees que tu manera de expresarte o de relacionarte con los demás puede ser hiriente o agresiva, entonces igual tienes que tratar de ser más educado. Por otra parte, para poder estar cómodo en un grupo, uno no tiene que ser un clon de los suyos. De hecho, hay personas muy distintas que se atraen, se complementan y se enriquecen mutuamente, siempre desde el respeto. El objetivo es encontrar ese grupo de personas con las que ser tú sea cómodo y relajante. Sé discreto y prudente. En este sentido, ten cuidado de no herir las sensibilidades de los que te acompañan. No todos compartimos las mismas ideas y puede que compartas información que los demás no desean escuchar. Respecto a la discreción con la vida de otras personas, supone no criticar, no hablar de temas personales de los que están o no están presentes. Es muy fácil enganchar a los demás con chismes y cotilleos. Pero no sabes cómo dañan estos comentarios imprudentes tu imagen. Todos terminamos pensando que si hablas a la ligera de otras personas, también lo harás de los que están presentes cuando no estén. Hay una gran diferencia entre interesarse por los demás y ser un cotilla. El que se interesa por los demás desea ser partícipe de lo que su amigo o compañero quiere contarle. Por supuesto, no busca intencionadamente enterarse de lo que el otro no desea compartir ni manipular a la persona de ninguna manera. Interesarse por los demás implica preguntar cómo se encuentran los demás y sus vidas. También implica interesarse por los aspectos positivos y mostrar entusiasmo por las alegrías de otros. Los amigos, los compañeros de trabajo, la gente en general, suelen sentirse muy agradecidos cuando otros se interesan sincera y honestamente por sus vidas. Es tan sencillo como preguntar cómo estás, cómo te va, cómo te encuentras. Es un gesto que permite empatizar y afianzar los vínculos. Entrena tus habilidades verbales y no verbales. Si eres de los que tiene dificultad para expresarse, puedes practicar pequeños monólogos en casa. A la hora de relacionarnos, expresamos casi más con nuestra expresión facial y nuestro cuerpo que con el contenido de lo que decimos, de las conductas no verbales. La más importante es la sonrisa. Y luego el contacto ocular. Procura también orientar tu cuerpo hacia el interlocutor. Habla mirando a la cara. No muestres gestos agresivos como cruzar los brazos o señalar con los dedos. Sé delicado y amable con tus movimientos. La brusquedad genera un ambiente hostil y es difícil relacionarse cómodamente en un ambiente agresivo. Ponte al día. A veces las personas tienen miedo a relacionarse porque están desinformados. No podemos saber de todo, pero tampoco podemos estar al margen de lo que ocurre en la sociedad. Es difícil poder participar en una conversación si no tienes información suficiente. Y especialízate en lo que a ti te gusta. Cualquier afición que tengas, seguro que es muy entretenido y enriquecedor compartirla con los demás. No seas un veleta. Ten clara tus ideas y no cambies como una veleta porque los demás opinen de forma diferente. En un grupo no podéis pensar todos en la misma dirección. Es imposible compartir ideas exactas en todo. Lo que sí es posible es respetar las ideas de los demás y pedir que respeten las tuyas. Si te sientes en un grupo en el que los demás expresan sus ideas de una manera muy vehemente, categórica, agresiva o determinante, atento al siguiente punto. Aprende a debatir. Puede ser muy enriquecedor escuchar, dar tu opinión y aprender de los demás. Las ideas distintas nos sacan de nuestra zona de confort y nos abren la mente. No trates de defenderte ni de atacar con tu posición. Si en algún momento alguien quiere imponerse, atacar o subir el volumen, siempre puedes decidir no intervenir más. No juzgues, no levantes el volumen y el tono de voz. Si te apetece, comenta tu punto de vista. Y si no, trata de entender por qué los demás piensan de esa manera. Hablar de ti no te convierte en un egocéntrico. No hay nada más natural que hablar sobre uno mismo. Igual que a ti te interesa la vida de tus amigos, a tus amigos también les interesas y preocupas tú. Las relaciones personales son relaciones bidireccionales. No es un confesionario, es una relación de amigos o conocidos. Muchas personas se excusan en que son reservados porque otros traicionaron su intimidad. Y es cierto, te encontrarás con personas imprudentes a las que hubiera sido mejor no contarles según qué. Pero como no es algo que de entrada podamos asegurarnos al 100%, si te sientes cómodo, sé tú, comparte. No pidas perdón por todo. Un exceso de inseguridad o de prudencia nos lleva a estar todo el día pidiendo disculpas. A veces no sabes ni de qué te estás disculpando. Cuando te comportas de esta manera tan sumisa, los demás se sienten incómodos. Piensan que su comportamiento puede inducir tu sumisión. Y no es agradable sentirte dominador en una relación de tú a tú. Pide permiso. No perdamos la costumbre de pedir permiso. El mundo no es tuyo, es de todos. Cuando no pides permiso, terminas por invadir la intimidad o el territorio de otros. Pedir permiso forma parte de ser educado, de saber estar y de la elegancia en el trato. No hay nada más desagradable que relacionarte con personas agresivas, impulsivas, soberbias o las que creen que tienen derecho a todo y por ello no consultan. Terminan por no dejarte ni respirar. Cuando pides permiso, el otro se siente tenido en cuenta, siente que le respetas. Y esto es fundamental para mantener relaciones sanas. Sé educado y amable. Lo más positivo que tiene ser educado y amable es que jamás te equivocas. Las personas educadas nos hacen sentir cómodos. Por educación casi todos entendemos lo mismo. Dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, pedir perdón. No exaltarnos y controlar nuestro carácter para que los demás se sientan cómodos. Hablar en un volumen conversacional. No atropellar al otro con preguntas. Dejar que los demás se expresen del todo en lugar de acabar sus frases. Espero que con estos consejos puedas relacionarte mejor. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.